y suga se convierte en el segundo solista del kpop en posicionar un álbum durante tres semanas consecutivas en el top 40 de billboard 200 a principios del mes el nuevo álbum en solitario de suga d-day debutó en el número 2 en la lista de los 200 mejores álbumes de billboard empatando el récord con su compañero jimin para el álbum solista coreano de mayor posición en la historia de la lista suga también se convirtió en el primer solista del kpop en la historia del billboard 200 con dos álbumes en el top 20 ya que su mixtape del 2020 d2 alcanzó previamente el número 11 en la lista el 16 de mayo hora local billboard reveló que d-day ahora estaba pasando su tercera semana consecutiva en el billboard 200 en el puesto 36 este logro convierte a d-day en el segundo álbum solista coreano en pasar tres semanas consecutivas en el top 40 de billboard 200 luego del reciente álbum debut en solitario de jimin face d-day también se mantuvo fuerte en muchas otras listas de billboard de esta semana ocupando el número 3 en la lista de álbumes mundiales en el número 5 tanto en la lista de ventas de álbumes principales como en la lista de venta de álbumes actuales principales y el número 8 en la lista de álbumes de rap principales mientras tanto la canción principal de suga hegum se ubicó en el puesto número 8 en la lista de venta de canciones digitales mundiales de billboard y en el puesto 142 en el global exo en su tercera semana finalmente suga se ubicó en el puesto 24 en artist 100 de billboard bajo el nombre de agus d marcando su cuarta semana en la lista como agus d y la quinta en general entre todos sus nombres artísticos y zendaya y lisa de blackpink dejaron a todos atónitos por su visual combinado en evento de europa zendaya y lisa por separado lograron mantener su fama por su talento y habilidades la actriz de 26 años participó en la exitosa película generando grandes expectativas de sus fans y finalmente cumpliendo cada una de ellas mientras que la cantante de la misma edad goza hoy de tributos positivos por pertenecer al grupo de kpop cada una ha impuesto su estilo y moda particular que han quedado fotografiado en muchos eventos en los cuales se presentan no obstante recientemente las dos asistieron con un estilo bastante similar sin duda lograron cautivar a cada uno de sus fans en el mediterráneo event de bulgari en venecia las dos asistieron utilizando vestidos negros con accesorios plateados lisa empleó un vestido negro ajustado al cuerpo con un corte en b en el pecho también lució un collar con piedras plateadas y un pulso en forma de culebra zendaya muy elegante participó en el evento con un vestido negro un poco más brillante y con un escote profundo también optó por accesorios plateados y de manera coincidencial tenía un collar de una culebra la cual su cabeza termina en el inicio de su pecho y fans logran captar las abdominales de su concierto la primera fila que daba el frente a la tarima es el mejor lugar para muchos fans para poder ver a sus artistas favoritos suga levantarse la camisa mientras actuaba y cantaba en el concierto permitió que los fans que se encontraban en la parte inferior de la tarima presenciarán su zona abdominal que quedó al descubierto varias veces por el movimiento brusco de su camisa las fotografías fueron compartidas mediante las redes y se han viralizado en cuestión de minutos los army buscan desesperadamente su tatuaje los comentarios de army tampoco se dieron a la espera inmediatamente se esparcieron las fotos y muchos de los fans agradecieron a los integrantes por compartir las imágenes con todos los demás y aseguraron que estas situaciones son un regalo y valen más que el oro cada miembro de bts se realizó un tatuaje con el número 7 como muestra de su amistad de manera en que si se unían podrían deletrear bts el tatuador profesional que le realizó el trabajo es police y compartió fotos de las ubicaciones de los tatuajes de los miembros excepto de suga a pesar de que la idea fue suya suga ha mantenido en secreto la ubicación de su tatuaje y ha desafiado a army que adivinen en la parte de su cuerpo que se hizo el número 7 en su piel desde entonces los fans han estado muy pendientes de cada detalle de su cuerpo desde las presentaciones de sus conciertos hasta sus transmisiones para lograr descifrar el misterio y jackson causa controversia al no permitir light sticks de got seven en sus conciertos jackson es uno de los cantantes que suma uno de los mejores fandoms del mundo al igual que otros integrantes de got seven que luego de terminar con su servicio también hará sus propias carreras recibiendo el apoyo de los fans el rapero causó controversia porque no permitió el uso de light sticks de got seven en uno de sus conciertos esto pasó en en el barclays center de nueva york donde el personal de seguridad tenía el requisito al momento de la requisa de ingreso de los asistentes estaba decomisando y desechando los light sticks de manera que algunos asistentes les tocó esconder los suyos o dejarlos fuera para después del concierto recogerlos cientos de sus fans estaban molestos por estos sucesos y todo empeoró cuando los únicos con derecho a usar a light sticks eran los vip lo que trajo muchos problemas en las redes jackson guano permitió light sticks en sus conciertos en solitario él prefiere luces blancas en la audiencia en lugar de un mar de color como el verde comentaron los jackie's el cantante ha recibido comentarios negativos por los actos con su público y hasta ahora no ha declarado al respecto y jimin es el miembro de bts que ha tenido más éxito como solista en 2023 el grupo ha tenido algunos meses de receso después de que muchos de sus integrantes hicieran el servicio jimin fue uno de los primeros que comenzó sus carreras como solistas y hasta ahora su primer lanzamiento sigue batiendo récords en las plataformas de todo el mundo la plataforma de billboard lo posicionó en los mejores lugares del artist 100 el cual es una de las listas más relevantes de eeuu que reconoce a jimin por permanecer en la lista con set me free parte 2 y su álbum face y mantenerse más de ocho semanas consecutivas entre los primeros 100 artistas que ocupan este lugar de esta manera el cantante cumplió su nuevo récord al ser el solista de un grupo musical de kpop en pasar más tiempo en esta lista igualmente es el primer solista coreano con las mayores ventas de su música en el año 2023 en eeuu el integrante de bts ha podido recaudar bastantes ingresos por las ventas de sus álbumes y sus seguidores o army no podrían estar más felices con la noticia recopilando millones de veces este nuevo anuncio por las redes sociales y el fotógrafo y portero francés amart compartió algunas fotos donde supuestamente él confirmó que eran jenny de blackpink y vi de bts pues eran seguidos por guardaespaldas mientras algunos fans dijeron que se parecían bastante y en algunas fotos se parecía a vi muchas dijeron que no se parecía nada por tener bigote aunque tal vez era algún tipo de disfraz o tú qué opinas recordemos que las fotos fueron tomadas en francia en el último directo que hicimos vimos que vi partió a francia para el evento de celine lo que confirmaría que él está ahí pero aún no se sabe a ciencia cierta y las agencias no han confirmado la noticia aunque aún así esta noticia y el hashtag vi bts fue tendencia en twitter por fin Estos fueron algunos de los comentarios Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse haciendo click aquí Y si les gustó este video Les recomiendo este otro video en mi segundo canal Haciendo click aquí